Facebook se constituye en una plataforma muy interesante para potenciar una marca personal o empresarial. De eso vamos a hablar con Brian Rachid, que nos acompaña acá en Negocios en tu Mundo. Bienvenido, Brian. Muchas gracias por tenerme acá. Empecemos a hablar sobre esa plataforma que ha cobrado una vigencia y mucha fuerza últimamente. Sí, es que en ese momento si tú estás montando una empresa o si ya tienes una empresa, si eres un emprendedor o empresario, no importa, la herramienta más buena en el mundo en este momento es Facebook Advertising. Punto, final de la historia. Entonces, si tú no estás usando Facebook Advertising, si tú no tienes una página de figura pública, un fanpage, tú estás perdiendo la oportunidad más grande del mundo para monetizar con tu experiencia. Bueno, muy bien. Entonces, ya tengo, ese sería entonces el primer paso en la estrategia. Tener una fanpage o una página de figura pública. Número uno, todo el mundo que está mirando aquí, si no tienes, por favor, esta noche tienes que empezar con una página de Facebook. Claro, porque dijimos, el perfil es el personal y temas familiares. Para temas de negocios existen esas herramientas. Y también, lo que muchas personas no saben es que si tienes una página personal no puedes hacer pautas. Y eso es súper importante porque el nivel de sofisticación de segmentar en ese momento con Facebook profesional es impresionante. Y ahora, con una página personal, tú solamente puedes alcanzar a entre 1 y 3% de tus amigos. Y eso es un número súper, súper, súper bajito. Bueno, entonces vamos a empezar a mirar ese emprendedor, o digamos en un emprendedor, qué estrategias debe definir. Ya, creó la plataforma. ¿Cuál es el paso siguiente? Número dos, tiene que tener contenido. O sea, en ese momento todo el mundo quiere usar Facebook para vender cosas. Pero si tú estás usando tu página profesional solamente para vender una cosa vas a perder. Te lo juro que vas a perder. En ese momento hay una diferencia muy grande entre las ventas y la marca. Y tiene que ser los dos. Las ventas obviamente son importantes si quieres tener una empresa. Pero si no tienes una marca personal, todo el mundo está ofreciendo los mismos productos, servicios, ideas que tú estás ofreciendo. Entonces, la diferencia que tú puedes tener es la marca personal. Entonces, paso número dos es empezar a crear una cosa de contenido. Entonces, aquí decimos que en esa estrategia de contenido es contenido que no se vea comercial. Sino contenido que realmente agregue valor. ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Qué es mi producto? ¿Por qué lo empecé? ¿Cuál es mi por qué? Y tienes que pensar en dos cosas. Número uno, ¿cuál es tu por qué? De hecho, tres cosas. ¿Cuál es tu por qué? ¿Cuál es el por qué de tu audiencia? Y ¿dónde está la atención de tu audiencia? Porque si tienes un producto que es buenísimo, pero la atención de tu cliente potencial o tu usuario final está por Snapchat y tú estás poniendo toda tu energía en LinkedIn, estás perdiendo. Así que piensa en ¿Quién es mi cliente potencial? ¿Dónde está la atención de ellos? Y más importante, ¿por qué están poniendo su atención ahí? ¿Cuál es su razón por la cual ellos están ahí en esa plataforma? Brian, para el caso de Facebook, que es el tema principal hoy, ¿cuáles serían los formatos más adecuados? Porque nos han dicho siempre que cuando hay imágenes o cuando hay video, es mucho más llamativo que si solo hay texto. 100%. Video en ese momento, si te sientes cómodo en frente de una cámara, por favor, monta video después de video después de video. Porque el video en ese momento es el más cautivador. Y también en ese momento, déjame explicarle un poquito de la teoría de lo que está pasando en ese momento. Y en los Estados Unidos, ahora, donde vivo yo, las empresas más grandes del mundo están pagando 80 billones, con B, billones de dólares, ¿en qué? En comerciales de televisión, pero nadie está mirando las comerciales de televisión. Así que, en ese momento, nosotros, tú, yo, cada persona que está montando una empresa, pequeño, una empresa, su propia empresa, o sea, nosotros podemos comprar una pauta de Facebook por 5 dólares y con 5 dólares nosotros podemos alcanzar a entre 1, 2, 3 mil personas, ¿ok? ¿Y qué significa eso ahora? En 2 o 3 o 4 años, tenemos una ventana de 2, 3 o 4 años. Porque lo que va a pasar en 2, 3 o 4 años, cuando las empresas más influentes del mundo, que tienen billones de dólares para gastar, reconoce que la plata va a estar mucho, mucho, mucho más efectivo en Facebook, van a poner sus billones de dólares en Facebook. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Lo que ahora cuesta 5 dólares para alcanzar a las 1,000 personas va a costar 100 dólares. Entonces, si ustedes no están aprovechando la herramienta de Facebook advertising ahora, tenemos 2 o 3 años. Y en 3 años va a ser mucho, 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 mucho más caro. Claro. Ese tema es muy interesante. En la parte de contenidos, Ryan, estábamos hablando sobre la importancia de generar texto, pero acompañado a la de video. Hablemos sobre la interacción, porque sabemos que esa es la gran fuerza, la gran potencia que tiene justamente Facebook. Y es propiciar conversaciones entre una persona, una empresa, las marcas y los usuarios. Exactamente. Para mí lo que es súper interesante de Facebook en este momento es que el contenido, tú puedes saber de una, si el contenido está funcionando o no, y cómo. Cada vez que ustedes hacen un video o un post o lo que sea, tiene que tener una llamada de acción, una llamada de acción. Así que, por ejemplo, yo, si yo trabajé por una empresa grande, nosotros tenemos uno o dos comerciales cada año que podemos hacer. Y gastamos un montón de plata, pero nosotros como empresarios, como emprendedores, como empresas pequeñas, nosotros podemos hacer un video cada día. No es difícil, lo haces con tu cámara. Y piensa en la persona a quien estás vendiendo. Así que, si yo estoy vendiendo una conferencia a chicos que están en la universidad, si eso es mi producto, una conferencia que voy a comprar o que voy a vender a universitarios, mi comercial de un minuto tiene que tener que estudiantes de universidades. Para mí, eso es el número uno de contenido. Piensa en lo que estás vendiendo y tu comercial tiene que tener este público en el comercial. Y número dos, lo que me emociona mucho es que nosotros podemos hacer un video cada día con una llamada de acción y la llamada de acción puede cambiar para que tú puedas saber lo que realmente está funcionando. Por ejemplo, si yo hago tres videos diferentes y una conferencia, pero yo hago tres videos diferentes de la misma conferencia, en un video yo voy a poner, si estás interesada, escríbeme un email a este correo. Número dos, si estás interesada, llámame a este número. Número tres, si estás interesada, mándame un mensaje privado por mi página de Facebook y de ahí yo voy a saber cuál video funciona el mejor, ¿por qué? Porque tengo dos llamadas de acción diferentes. Me sorprende un montón la cantidad de personas y empresas que están poniendo contenido por todos lados sin llamar a la acción. Así que, ¿cómo tú puedes saber qué está funcionando? No puedes. Brian, hay un tema que la tecnología nos permite y es la segmentación. Yo creo que ahí es donde está el gran poder justamente de que hagamos una campaña, pero que llegue al público objetivo que nosotros estamos buscando. Por cierto, déjame darte, tú tienes toda la razón con este comentario, déjame darte un ejemplo muy práctico. Yo me gustan las cosas muy prácticas para que ustedes puedan implementar lo que estoy diciendo. No estoy diciendo, ah, usa Facebook Ads, chévere, chao, mucho gusto. No. Yo, por ejemplo, en Medellín hace una semana o dos semanas, yo hice una conferencia, un almuerzo y conferencia para empreendedoras aquí en Medellín para el área de la mujer. ¿No? Entonces, miren lo sofisticado que es Facebook Advertising. Yo pude pensar, número uno, la ubicación, Medellín. Cinco millas de donde, millas? Millas de donde vivo yo. Sí. Ok. Entonces, yo puedo poner, por ejemplo, poblado, Medellín, Antioquia. Segmentar geográficamente por barrios, por... Exacto. Chévere, ¿no? Pero mejora. Número dos, yo puedo poner mujeres... Claro. ¿Edad? Entre 25, 45 años, ¿no? Pero mejora todavía. En Facebook Advertising hay una opción que se llama Intereses. Sí. ¿Y qué significa Intereses? Muchas personas dicen, ah, emprendimiento, papapapá. No, con esta herramienta, tú literalmente puedes robar la atención de tu competencia. Entonces, si yo estaba vendiendo bienes raíces, yo puedo poner Coldwell Banker, Remax, Century 21, todas las personas que están vendiendo real estate. ¿Por qué? Porque ahora, yo, una persona que está siguiendo todas esas industrias que me interese, porque yo realmente estoy pensando en comprar una casa o alquilar un apartamento ahora, ¿ahora qué va a pasar? Yo estoy en mi cama antes de acostarme y estoy en mi feed de Facebook y ¿qué va a aparecer? Tu publicación. Claro. Si estás vendiendo una cosa ahora, piensa en esa cosa. ¿Quién es tu competencia? Y en el lugar dice Intereses, pone los nombres de tu competencia y tu publicación va a aparecer en la feed de las personas que están siguiendo tu competencia. Es impresionante. Es la mejor herramienta que existe.